En 2005, Venezuela es declarada territorio libre de analfabetismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconocimiento que obedece al impulso de una educación gratuita y de calidad, derecho humano universal que llega a todos los rincones del país. A través del desarrollo de los programas Misión Robinson, Rivas y Sucre, la República Bolivariana logra la alfabetización del 95% de la población adulta mayor. El proyecto educativo Canaima es otro avance que se desarrolla desde el año 2009 con el apoyo de Portugal, reconocido también en 2011 por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon. Este instrumento de formación integral para niñas y niños de educación básica comprende la dotación de una computadora portátil a cada estudiante, con contenidos que involucran a la familia, la escuela y la comunidad, alcanzando la alfabetización tecnológica. Año 2010. La UNESCO reconoce a la nación suramericana como el quinto país del mundo con mayor matrícula en educación universitaria, ubicada en 85% y el segundo en América Latina después de Cuba. Venezuela como país multiétnico impulsa la educación intercultural bilingüe, una metodología que promueve la preservación de los saberes e idiomas propios de los pueblos indígenas que convergen en el territorio venezolano. Esta tierra libre de analfabetismo lidera una revolución educativa e incluyente que consolida un espacio abierto a la formación permanente, garantizando la participación del poder popular en la transformación social, política, económica y cultural del país.